¡Suscríbete! Para Cameron Nadie saldrá con ella Es un problema ¿Qué me dices de eso? Dicen que le prendió fuego a un policía ¿Vosotros vais a ayudarme a domar a la fiera? Exacto Una historia para todos los chicos que lo han intentado Nunca te rindes, ¿verdad? ¿Eso es un sí? No Entonces ha sido un no No Todas las chicas que han soñado Lo empezamos Y todos los que se han visto completamente sorprendidos Hasta que me besó ¿Dónde? En el coche 10 razones para odiarte